¡Hola! La Navidad y fin de año son una época maravillosa, pero yo sé que para algunos implica cierto desorden. Es por eso que he traído este video con algunos tips para compensar esos excesos de fin de año. ¿Me acompañas? Yo sé que tal vez esperes que te digas que bebas mucha agua y que realices actividad física diaria. Y como estos dos consejos son tan obvios, no vamos a hablar de ellos en este video. Pero tú lo sabes, entonces no los dejes de lado. Nos vamos entonces con el primer consejo. Si la noche anterior has comido o bebido demasiado, tal vez sea prudente que le des a tu cuerpo más de 8 horas de ayuno. De esta forma le estarás dando un tiempo prudente a tu sistema digestivo para digerir y procesar todos aquellos alimentos y bebidas que ingeriste la noche anterior. Rompe tu ayuno con alimentos naturales, frescos y cargados de enzimas digestivas, un buen plato de fruta, un jugo verde, incluso alguna fuente de proteína vegetal como nueces y semillas. Para nuestro segundo consejo te voy a hablar del almuerzo. Elige siempre proteínas de buena calidad. Bien sea animal o vegetal, verifica siempre su procedencia. Y combina estas proteínas con una buena porción de vegetales crudos y cocidos. Además, añade una porción de grasas saludables. Esta combinación de alimentos le ayudará a tu sistema digestivo, te mantendrá hidratado y saciado. Para nuestro tercer consejo vamos a hablar de la cena. Y vamos a seguir teniendo en cuenta nuestro sistema digestivo. Es por esto que quiero recomendarte que ingieras verduras. En cualquier presentación. Puede ser una crema, puede ser una ensalada fresca grande o pueden ser verduras cocidas. Y esta vez, siempre acompañadas de proteína vegetal. Y listo. Puedes seguir este protocolo durante tres días. Te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor y tu cuerpo va a empezar a funcionar de manera adecuada. Después, puedes retomar tu alimentación saludable habitual. No lo olvides, mucha hidratación a lo largo del día, principalmente con agua. Incluye una porción de grasas saludables en todas tus comidas. Y no dejes de lado tu actividad física diaria. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.